¡Hey hola! Muy buena gente, ¿qué tal? Soy Colinecos y estamos de vuelta por el canal con Monster Hunter Stories 2. Vamos a seguir una vez más con la aventura. Ya no sé cuántos vídeos llevo grabado que voy editando. Ya sabéis, voy subiendo uno cada día, pero llevo ya varios grabados. Llevo como tres más grabados de los que hay subidos. Y bueno, hoy estamos a día 15, ¿vale? Ha salido la actualización del Palamute. Por cierto, ahora la descargaré, lo que creo que todavía no puedo hacerla, por donde voy. Pero bueno, además de eso, me ha llegado algo muy interesante de parte de Nintendo. Viendo, vamos a hacer un cambio de escena por aquí. Ahí me veis a tamaño gigante, ¿vale? Y son los amiibos, ya los estáis entreviendo por aquí. Me han llegado los amiibos de Monster Hunter Stories, ¿vale? No sé si se llegarán a ver demasiado por la luz, la verdad es que no... Está enfocando al fondo, no sé por qué, ¿vale? Pero bueno, para que lo veáis un poco, también estáis viendo por ahí el reflejo de mi fondo de pantalla. Ahí estamos. Son muy, muy chulos. Tenía muchas ganas ya de tenerlos, ya me parecía que estaban llegando tarde. Están muy bien, la verdad. Muy guapos. Conseguí, ya os dije, conseguí también los de Monster Hunter Stories el 1. Tengo, no todos, pero tengo varios. Muy guapo, me rázanos con las alas oscuras. Cada uno nos dan cosas. Este nos da skins de... Por aquí. Nos dan skins de nuestro abuelo, de Red. Este nos da una skin del chico del arco y de nuestra amiguita, la wiveriana, ¿vale? Ena. Y este, el de Tsukino, nos da una skin que creo que es para Ena. La verdad es que diría que sí. Bueno, con su estilo de ropa y demás, ¿no? O sea que... Muy bien, ¿vale? Lo probaré. De hecho, ahora los abriré un poquito por debajo, ¿vale? Porque a mí me gusta conservarlos en su caja. Pero bueno, como os dije, lo abriré por debajo para poder usar el amiibo porque si no, no lo detecta, ¿vale? Aquí tiene mucha mierda y no llega a detectarlo desde la caja. Hay que abrirlo de alguna u otra manera. Entonces lo abriré, como os comenté, por los lados para poder conservar la caja luego en buen estado. Y probaremos los amiibos, chicos. Entonces vamos a hacer un corte. Voy a abrir las cajitas y ahora os enseño. Vale, chicos. Amibos abiertos. Vamos a ir al gatete que creo que para usarlos tenemos que ir hasta el gatete este que tenemos por aquí. Este, el conectigato. Vamos a ir hasta él. Por cierto, como veis, he cambiado armadura. He cambiado monsties. Bastante. He hecho bastantes remodelaciones en nuestros monsties. Y ahora os voy a enseñar un poquito más en concreto cómo se ha estado. Llego arlazalos. Me he quitado al tigrex normal y he conseguido el pardo, ¿vale? El que estaba por ahí en el mapa y tal, pues fui a por él, lo cacé. Varias veces hasta que me salió uno que dije, bueno, está bien, aceptable. ¿Qué más? Monoplos ya lo llevábamos. ¿Qué más? ¿Qué más? El barioth. También me lo he puesto porque he visto que tiene la habilidad de romperrocas. Y he dicho, vale, y estoy yendo con el yang kukuk cuando podría ir con un barioth, ¿sabes? O sea, en fin. Luego, también cacé al cinogre. El cinogre que teníamos por el mapa, que nos encontramos en la nieve, que os enseñé hace unos capítulos. Lo mismo, ¿vale? Tiene la habilidad de salto. Y estaba yendo con el velocidrome. En fin, y además es veloz también. Por aquí nada. Y bueno, pues aquí los compañeros que nos están siguiendo ahora, ¿vale? De entrada intenté conseguir la guia cruz. Conseguí los dos. La guia cruz normal y la guia cruz marmoreo. Pero los dos son de fuerza. Entonces, nada. Porque de momento ahora mismo, por ejemplo, me he quedado solo con este técnico y... Y estoy un poco preocupado. Pero bueno, de entrada, lo dicho. Vamos al gatete. Que desde aquí se supone que podemos usar. Desde aquí era o desde el panel de misiones. No me acuerdo muy bien desde donde se hacía lo de los amibos. A ver. ¿Contenido descargable puede ser? ¿Comprolando en línea? No. Por cierto, la misión del palamute tampoco tengo muy bien... Muy clara donde se usa. Quizás es en la casa lo de... Podría ser en la casa. Vamos a probar en la casa. Yo no recuerdo exactamente donde se hacía lo de los amibos. Es posible que sea en la casa desde el baúl, ¿no? Lo veremos ahora mismito. Los ya os digo. Lo he abierto. Ahora os enseñaré cuál es el tema. ¿Dónde era lo de los amibos? Me estoy quedando... Me estoy quedando loco. Lo he visto mil veces, ¿eh? Lo he visto mil veces. No es donde las misiones... ¿Dónde es entonces? No lo sé. ¿Aquí donde la vasija de oración puede ser? Vamos a probar en la vasija de oración. Que ahora no recuerdo si era aquí. A ver, vasija de oración. Sí, la vasija de oración. Usar amibo. ¿Vale? Sí, nos ha explicado lo típico que se pone ahí. Y nos puede leer la ventura. Una vez en la vida de un amigo que tenga, según que ventura sea, recibirás un objeto. Algunos tipos de amigos reciben un bonus especial. Vale, ¿eh? Esto es como la lotería que había en el de este. Vale, os explico. ¿Vale? Le he quitado a los amibos. Todos llevan unos papeles de instrucciones. Una especie de manual. Y además, este cartón. ¿Vale? Que es una especie de cartón como reflectante y tal. No sé si... Me imagino que ya lo hacen con la idea de que no lo uses directamente desde la caja o lo que sea. Yo no sé si va a funcionar así. ¿Vale? En principio debería funcionar. Lo que pasa es que a lo mejor por cercanía... No funciona, ¿no? A lo mejor hay que sacarlo de la caja. Esto es lo que me temía. Pero bueno, no pasa nada. Como os expliqué, como veis la caja la tengo así. La he abierto de esta manera. ¿Vale? Solo lo he cortado por los lados y por debajo. Entonces ahora podemos coger el amibos por aquí. Y por cierto, este de raza los tenía un enganche extra. Pero bueno, tiramos de él. Si conseguimos abrirlo bien. Podemos tirar del plástico y ya sale. ¿Vale? Luego lo podemos guardar sin ningún problema porque la caja no se ha destrozado para nada. Este raza los, pues lo que os digo, lleva varias protecciones. Lleva aquí un plastiquito extra que se le tiene que quitar también para poder separarse. Es un poco rollo. ¿Vale? No sé si desde aquí ya funcionaría. A ver. Parece que no. ¿En serio tenemos que separarlo completamente? Bueno. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Que se suicida. ¿Vale? Se supone, toca el punto NFC con el amibo. Ahora. No sé si tiene que estar bastante cerca. Para usar amibos especiales por primera vez, toma un bonus atuendo de red. Ahí estamos. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Vale, esto es lo que nos han dicho, ¿no? A ver, ¿qué regalito nos trae? Es una galleta de la suerte. Sate, sate. Cuarto creciente. Un amuleto de compra. Vaya, vaya regalazo, ¿eh? Madre de Dios. Vaya regalazo. Vale. Apartamos este amigo. Ahora lo guardaremos en su caja correctamente. Y vamos a intentar otro. Que como recordáis, tenemos tres. En principio estaría bien que lo pillase desde aquí. Estaría bastante bien sin tener que sacarlo de la caja. Pero bueno, lo dicho. Nada, lo sacamos en un momentito. Sin problemas. Que para eso lo hemos abierto de esta manera, pues, concreta, ¿no? Para poder sacarlo de forma fácil en el caso que queramos usarlo, ¿no? Vamos a ver si lo pilla. Mira, esta vez sí que lo ha pillado con el plastiquito. Nos ahorramos aquí. Atuendo de Kyle y Ena. Vale, por primera vez. Y como es la primera vez que lo usamos en el día, este amigo, pues... A ver si tenemos más suerte y nos da algún objeto realmente útil. Vamos a ver si vamos a tener suerte mientras voy guardando. Rájalos. Y... Sacayetito de la suerte. Cuarto creciente. Lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Vale. Ajo gordo. Wow, muchas gracias. Vale, y el último amiibo. Aquí nuestra amiga Tsukino. Vamos. Vamos a por ello. Sacamos el amiibo. Si consigo sacarlo. Ahí estamos. A ver si podemos usarlo también sin sacarlo de la caja. Del todo. Ahí estamos. Con el plastiquito hemos podido. Verdad, pero no sé por qué no lo hemos conseguido. Pero bueno. A lo mejor es que no lo hemos colocado bien. Ahora son amigos especiales. La primera vez toma bonus. Mono de Tsukino. Y... De nuevo... La escenita... De... El premio. A ver qué sale. Guardamos a Rájalos en su cajita. Ahí está. Guardado en su cajita. Perfecto. Están todos en su sitio. ¿Y ese premio qué? ¿Algo bueno entre los tres o qué? A ver, a ver. Vamos a tener suerte. ¿Eh? ¿Media luna? ¿Este es diferente? Bueno. Tampoco se han matado. Amuleto de compra igual. Y bomba sónica. Vale. Muchas gracias. Lo bueno. Que si ahora nos vamos a la casa. Se supone que tenemos varios atendos nuevos. Para poner a nuestros compañeros. A nosotros mismos nos podremos poner. Me imagino que el de Kyle. Porque somos chicos. Si fuésemos chicas supongo que nos podríamos poner el de Ena. Vamos a ver. La madura super puesta. Bueno, claro. Tenemos aquí el de Red. Lo que pasa es que evidentemente no me lo voy a poner. Pero está muy chulo. Tienes la posibilidad de esto. A lo mejor para Endgame. No te digo yo que no. Ah, mira. También nos podemos poner el de Tsukino. Genial. Vale un montón. Y el de Kyle. Que es lo mismo. No me lo voy a poner. Porque es suyo. No le vamos a robar el protagonismo. Además con el pelo y todo. Muy bien. Muy bien. Vale. A Naviru no creo que nos hayan dado nada. De momento lo llevo así. Como visteis ya en el capítulo anterior. Y Ena. No nos han dado nada. Yo pensaba que nos iba a dar alguna skin de Ena. Todas son de pago. Todas son de pago. Yo la verdad es que no lo entiendo. En fin chicos. Ya hemos visto todo el tema de los Amiibos. Espero no haberme enrollado demasiado con los Amiibos. Pero bueno. Ya habéis visto un poquito todos los regalitos. Habéis visto los Amiibos también un poquito en detalle. Luego en las redes sociales pondré fotos más en detalle. Para que las veáis bien, bien, bien. Vale. Y nada. Me despido. Vamos a la misión que es lo que toca. Y empecemos con el vídeo de verdad. Vamos. Vale chicos. Ya estamos por aquí. Vamos a ir para aquí adelante. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Llegar a la zona volcánica. Al acceso volcánico. Concretamente. ¿Dónde se supone que está Nergigante? Vamos a ver cómo afrontamos esta batalla. Porque puede ser muy duro. Yo no sé si estamos preparados para un Nergigante. Ni más ni menos que un Nergigante. Es por el otro camino. Está justo ahí. Vale. Vinimos por aquí y elegimos el camino a la izquierda porque era el que nos marcaba. Pero el acceso volcánico por lo visto es el otro lado. Vamos a ver. Exceso volcánico. A ver. Mira Shakalakas. Tengo una misión de vencer Shakalakas como A6. Vamos a vencerlos. Vale. Eh. Shakalakas vencidos. Eh. Necesito más Shakalakas para la misión. Mira lo que os decía. Podemos ir con Zinogre. Súper tocho. Eh. ¿Y de qué me sirve venir aquí? Si no hay ningún objeto. Vaya estafa, ¿no? En fin. Volvamos. Eh. Una cueva dentro de esta zona. Vale. Pasando de momento. Vamos allá. Minerales por aquí. Que eso sí que lo vamos a recolectar. Carbón. Creo que hasta ahora no me habían dado carbón. Un grillo. Muy bien. Más Shakalakas. Listo. Con esto ya lo hemos completado. Vamos allá. Por aquí. Dos caminos. Uno que se ve zona volcánica a 100%. Y otra que parece que no. Vamos a acabar de explorar esta zona. Materiales. Y un cofre. Bueno. Muy bien. Pam, pam, pam. Pillamos de todo. Perfecto. Otra cueva. Muy bien. Y listo. Vámonos. Por el camino que parece ser que es el correcto. Estoy ignorando un poco los nidos. Si veo uno dorado o lo que sea. Así que entraré. Pero de momento. Esto se pone a rejo vivo, compi. Vamos a tomarnos... El tema fresquito este. La bruma fresca. Ahí estamos. Uepa. Ahí estamos. Vale. Por la lava no tenemos un monstie para atravesarla. Que esto es otra de las habilidades que necesitaremos probablemente más adelante. Os pille. Listo. Me vais a tener que perdonar que haga todos los combates y esté cortando tanto. Pero es que al haber cambiado tantos monsties, ahora se me han quedado con nivel bajo. Entonces, a los que tienen nivel bajo les dan experiencia extra y la cosa va bastante más rápido con ellos. Entonces, eso. Básicamente. ¿Vale? Estoy haciendo casi todos o todos los combates que me encuentro para que suban. Suban esos nivelillos. Que aunque más o menos como están, ya son más o menos operativos. Pues aún se me quedan un poquito cortitos. Los tengo alrededor de nivel 25, si no me equivoco. 26, 26, 24. ¿Veis? Está un poco justito. Entonces, aunque son funcionales, están justitos. Si reciben un ataque, pues les baja mucho la vida y estas cosas. Vale. Imagino que este va a ser el camino correcto. Pero bueno. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! Chicos, espero que no se haya perdido nada Que he tenido que hacer un corte porque me estaban llamando Y justo he avanzado sin querer a la zona Y estamos aquí Se nos dijo llevar Hay que ir con cuidado Pero Nos vamos a pelear de todas De todas, de todas, ¿no? Y no es como si pudiésemos Ignorar lo de los rayos de la ira Luego tendré que leer lo que ha salido en el texto Porque me han llamado por teléfono No podía pausar las cinemáticas Bueno, en fin De entrada, nos han dejado aquí Delante de un Astalos Astalos, perdón Furioso Que me imagino Que va a empezar con Ágil, ¿no? Espero acertar Y encima estamos solos por algún tema Nos han dejado solos Que dices, vale, sí Estaba aparte Pero, no sé Ven a echar una mano, ¿no? La electricidad Muy bien No me va a ir contra este O sea que vamos a probar con el martillo Directamente Espero acertar Vale, no hemos acertado Empieza con técnico Dita sea Empate Empieza con técnico, ¿eh? O sea que vamos a cambiar Rápidamente El martillo No sé si va bien o no Pero bueno Vamos con Rázaros Directamente Porque el otro Yo creo que ya me serviría Tigrex Pardo Que está a 28 O así, creo Pero bueno No nos vamos a arriesgar Vamos a darle duro El martillo va bien En la cabeza Por lo menos Venga Es un caso perdido Dice Es que, claro Estamos en grupo Vente ahí Échale huevos Mirá que lo de verte Xibal Contigo a nuestro lado Seremos más poderosos Que nunca Venga, va Va a usar alguna técnica Va a hacer Rayo Uh, viene con el ataque especial Directamente Perfecto Una buena entrada Una buena entrada Me gusta Me gusta esa entrada Vale No creo que nos vaya a atacar ahora Va a volver a insistir Con su rayo Ahí estamos A todos Supongo que van a empezar A descargar Toda la electricidad Que ha acumulado Vale Damos por hecho Que ahora va a usar Otro tipo de ataques Vale No creo que ahora Vaya a usar técnicos Entonces ¿Qué ataques va a usar? Eh Ágiles Vamos a arriesgarnos A lo mejor Perdemos a A A Zantrios Si no acertamos Espero que sean ágiles Ahora Pues no Son potentes Y Zantrios Se va al suelo Pero vamos Descarado Vale Que mala suerte Vaya estafa Pues nada Volvamos con Rázalos Volvamos con Rázalos Yo pensaba que al cargar la electricidad Normalmente sería como Lo típico Que es un cambio de fase Pero Está ahí con los ataques potentes A tope No, no Claro Estoy Estoy despistado Ahora Está usando Ataques Eh Potentes Por lo tanto Necesitamos uno ágil Eh Armano Armano Compañero Monstie Bueno Aunque tenemos el especial Vamos a usarlo también Así me curo la vida Y hacemos un ataque doble Eh A la cabeza mismo Va Vamos a ponerlo A velocidad normal No sé si me ha dado tiempo No 1800 Nada mal Vale Y mira Rázalos ha decidido A usar un ataque ágil O sea que Vamos a seguirle rollo Relámpago Vale Está casi ya Explosión relámpago Nada mal Se ha enfadado mucho Con nosotros El enemigo Anzalos Seguro que va a lanzarse En picado Para atacarnos Ahora va a empezar A desatar su verdadero poder Vale Pero si le tiramos una flash Que Ahora seguro que ha cambiado También la estrategia Eh Usaba técnico Potente Ahora será veloz Pero vamos a probar Con una flash ¿No? Bueno Antes de eso Vamos a cambiar De Monstie Por si acaso Vamos a ver Que le ponga un ataque Zantrios Ahora sí que debería ir bien Que use un ataque técnico Por lo menos Eso es Nosotros tiramos la flash A ver si funciona Esperemos que sí Vamos allá Exacto Ahora es veloz No ha funcionado Talento de fuego No sé por qué no ha funcionado Vale Le rompe Todavía no La cara Pero mirad Cómo me va a bajar la vida Aquí es un volador Dios lo que me ha bajado La vida Vamos a montarnos Y vamos a hacerle El especial Eh A tope va Una mega poti Por ahí Muy bien Curar la acción Vamos allá Vamos a dejarlo Como siempre Está la cosa mal Eso de sacar hielos Cuando el Raider está montado Encima es un poco peligroso Vale Es débil al hielo Lo que pasa es que claro Zantrios Tampoco es que sea aquí El todopoderoso ¿Sabes? Vale No sé si probar De tirar otra flash A ver si Ocurre el milagro No No funciona Debe ser que no Que hasta los Como tal No le funciona ¿No? Es lo más probable ¿No? Los buenos críticos Habría que darle En la parte que está a punto De romperse Pero bueno Uf Pobre la acción Vale Ha vuelto a su estado normal Doy por hecho ¿No? Por lo tanto Volverá a usar ataques técnicos Si no me equivoco Vamos allá Si no me equivoco Son ataques técnicos Eso es Con esto le tumbamos la cara Pam Perfecto Ahí estamos Lo podemos montar Nos curamos la vida Genial Vamos a intentar Subir algún nivel Vamos a por la cola Ahí estamos Cara a cara Mucho daño Venga va Super ataque Rázalos Dale lo suyo Guapísimo el ataque De Rázalos Han hecho Las escenas Guapísimas En el uno Ya era una pasada Lo que pasa que aquí Claro Lucen mucho más Y ese zarpazo Venga Venga Todos muertos Medio planeta destruido Ahí está No pasa nada Va Vale La cola bastante dañada Lanzaríamos Estaría bien Que se quemase Va a ser que no Pero estaría bien Se va a poner a volar Rayo Vale Acumula Uf Acumula la energía Vale Vale Talento de fuego Bien Ahí estamos Y cambio de ataques Vale Ahora Usaba Que me acuerde Y no la leí Ahora tocaba Veloz Porque usaba Empezaba con técnicos Luego Tocaba veloz Por lo tanto Era Thamterios ¿Verdad? Creo que me estoy aquí Fundiendo Creo que Thamterios Venía en el aire Me parece Me parece que sí Creo que ahora Usaba potentes Bueno Eso es Vale Menos mal que Lo he puesto yo En el mío bien Vale Ahí estamos Lanzaya más Resistente Al fuego Mucho Vale Ahora sí A volar Vale Por ahí se va a llevar Un especial Perfecto Para que doble Por nuestro lado Taja abrasador Vamos a dejar También Serracian Boom Habría que darle A las alas Que no No seleccionaba A las alas Y habría que haber Atacado a las alas Ñau 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 Vale Perfecto Montar Vamos con el especial Habilidad Linculante Y a por ello Lo saltamos No está mal Podría estar mejor Pero bueno Vamos a darle A las alas Estaría bien Tumbarle las alas La verdad Estaría muy bien Vale Boom Casi 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 Caen esas alas No nos van a dar Un turno más Me parece La pisa me ha dado Ahora No Le va al suelo Boom Ostia Que te he querido Vale Cambio de nuevo Volvemos A las Fases Iniciales Volvamos Con Con Razalos Ahí estamos Taque técnico Que lástima Que se le han quedado Las alas A nada Pero bueno Cheval Se lleva una buena Ostia Tendría que bajarle La precisión O alguna cosa así Sabes De momento que le cortas La cola Y ataca con la cola Debería tener menos Precisión O algo Ya que no Quieren que físicamente Se vea la amputación No No hay nada Que no podamos Lograr juntos Como suelo decir El trabajo en equipo Es la mejor idea No Para ya Raza se comporta De forma extraña Ojo Se viene liada Mirad 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 Los nivelitos Como han subido Ahora Los jefes Sube Que da gusto Perfecto Vamos a ver Quiero No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Sí, tenemos algunas combos nuevas. Vale, perfecto, perfecto. Vamos allá. Por aquí a la derecha tenemos otra misión lista. Vale, por abajo, ¿no? Sí, venga. Vamos a completarla. Vamos a completar la... Iremos a casa a que descansen aquí los compañeros. Supongo que nos contará un poquito la historia. Pero bueno, por aquí, ¿no? Pero bueno, por aquí, ¿no? Pero bueno, por aquí mismo, sí. Vale. Vale. Mejor que el que tenía seguro. Mejor que el que tenía seguro. Antiparálisis... grande y... grande y mediano. Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos cuentan. Por aquí. Vale. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, estamos en el lago llameante y vamos a ir explorando. Como todas las veces anteriores, si veo que es mucho rollo la exploración y demás, os haré un corte hasta que pase algo. Porque tampoco es cuestión de estar alargándolo aquí necesariamente cuando no pasa nada en los mapas por lo general. O sea que, vamos allá. Vale, creo que ya estamos llegando. Parece que no tenemos nada que temer, vamos. Vale, por aquí no podemos pasar porque hay lava. Y aún no hemos conseguido un monstie para poder atravesar esa lava. He luchado contra un... Ya lo diré. El del piquito, que ahora no me acuerdo de lava. Y... Bueno, bastante durillo, pero bueno, se hace bien. Se hace bien. Y no he conseguido que se fuese a su nido. O sea que... Gracias por ver el video para ver el video. Tú eres un líder. Hay amigos y amigos. Si tienes lo que le puedes hacer ahora, ¿verdad? Si el respuesta se te va a dar a tu hijo, tal vez deberás ir a tu hijo. Lo que puedes hacer ahora... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un monstruo muy agresivo Con muchísima fuerza Es decir, que es posible Que lo que use sean directamente ataques potentes Vale, de momento veo que no podemos atacarle en los brazos A no ser que el cuerpo sea en brazos Pero de entrada vamos a la cabeza Vale, lo que os decía Empieza con potente directamente Es que le pega mucho Vale, veo que nos ha puesto Plaga de nitro ya Ese lodo significa que está En un trist de hacernos volar por los aires Es el último ataque Ha dolido de lo lindo ¿Te queda algún objeto curativo? Vale No sé si tenemos objetos para curar esto Deberíamos tener Deberíamos tener algo Vamos a ver Vamos a echar un vistazo Antiquemaduras Durante tres turnos Con curibaya Que da Ceguera Vale, hierbabana Que da De dor De dor Vale Sueño Plaga de nitro Plaga de nitro Vale Nos vamos a usarla entonces Vamos a usarla Y deberíamos haber cambiado Deberíamos haber cambiado Porque vuelve con un ataque de De fuerza Veneno Vale, no se envenena Pero nos viene bien Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar No nos ha puesto por ahí la plaga Vale, va con potente Va con potente Vamos a cambiar de monster Vamos con Zinogre No recuerdo exactamente Su debilidad Vamos a ver si es electricidad Pero la verdad es que No me acuerdo mucho Vale, llegamos en la cabeza Pensaba En la cabeza no va bien el martillo Ahora lo cambiaremos Pam, 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 pam Vale Ponen un montón esos ataques Vale, le ha puesto la plaga Le voy a dejar por ver el daño que hace Y espero que no nos haga daño A todos Y vamos a cambiar el arma Vamos a ponernos El AGS A ver que tal A ver si nos va a ver Venga Ataque potente Luego me imagino que pasará técnico Dudo mucho que pase a ágil Vale, paralizado Genial Eso es por Zinogre Pim, pam, pim, pam, pim, pam Perfecto Perfecto Paralizado Estupendo Vamos a seguir con ataques ágiles La espada va bien O sea, los ataques con filo van bien Perfecto Sigue paralizado Electrobicho Vale, la electricidad no es su punto débil Sufre parálisis Mantenemos la parálisis Está genial, eh 128 Si lo mantenemos paralizado Vamos mucho más tranquilos, eh Vamos allá Sigue con ataques potentes Vale, espina venenosa Estaría bien veneno y parálisis Si, ahí estamos Perfecto Se está llevando una brutal Brachidios Probablemente Brachidios Eh Tenga Uh 152, eh Muy potente Eh A lo mejor a él sí que valga la pena O sea, sí que tenga la habilidad de romper rocas Es muy posible, eh Vale Lanza llamas Y ahora fuego, ¿no? Te imaginas fuego, veneno y parálisis Todo puesto Si, oh, oh, oh Uala Lo tienes todo, guapetón Ha sacado las uñas Vale, probablemente Eh Vamos a montarnos Para curarnos la vida Vamos a hacerle el especial Habilidad vinculante Eh Vamos allá Vamos a ver ahora Qué tipo de ataques usa, ¿no? Vamos a dejar La especial de Zinogre Aún no lo había visto, por cierto Parecido Un poco a los Tigrex, ¿no? Muy guapo, tío Muy guapo Menuda explosión, loco Vamos a guardarla, por cierto Que ya sabéis que me gusta capturar Los superataques Probablemente haga un vídeo Cuando los tenga a todos Vale Eh ¿Qué usará ahora? Ahora usará probablemente Yo pienso que técnicos, ¿no? Vamos a cambiar el Monster Vamos a pensar que va a hacer Ataques técnicos Vamos a poner a Tigrex De vuelta Está un poquito bajo de vida Pero vamos a ver si acertamos Carga Nitro De momento sigue un poco Como a su rollo, ¿no? Esto lo vamos a saltar Ya lo hemos visto Muchas veces Vale La cabeza está a punto ya de caer Por poco No lo ha hecho No ha hecho la habilidad Monster Vale Esto por aquí Esperemos Que sea ataques técnicos Ataque ágil No Pues me lo va a tumbar, ¿eh? Me va a tumbar a Tigrex, ¿eh? Porque tengo muy poca vida, ¿eh? Uf Menos mal que esto lo ha parado, ¿eh? Menos mal que eso lo ha parado Vale Eh Pues vamos a cambiar ya directamente Porque usa ataques veloces Entonces lo único que tenemos es esto Ahora mismo Está difícil Está un poco complicado, ¿eh? Venga, va Ahora ya se le quitará Realmente O sea que tampoco Tenemos por qué insistir mucho Vamos a por la cola Vale No va bien La espada Las armas de filo No van bien contra la cola Vale Volveremos a Tigrex Porque ahora ya se le habrá pasado rage Pero bueno De hecho Deberíamos haberlo dejado Porque ahora tendríamos muchísima energía Pero bueno Cambiemos Cambiemos Tigrex A ver si lo conseguimos Conseguimos cargar el especial Estaría muy bien cargar el especial Vale No, ahora tiraba de potente Es verdad Pero mira Así de paso no es locura Genial Cierto, cierto Espina venenosa No, venenar Ya va a ser más complicado Envenenarlo, ¿eh? Ahora ya va a ser más completado Piso down Veneno Vale Vale, 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 vale Eh Monsties Como estábamos Vamos a probar con hielo Un segundito Que me llaman Vale, chicos Vamos a seguir Donde lo dejamos Eh He tenido que dejarlo He tenido que hacer Gestiones y cosas Y Se me ha liado Se me ha liado el día Se me ha liado el día Cosa mala En fin Eh Ya no me acuerdo Ni en qué fase estoy Ya no sé si estaba en rage No sé qué tipo de ataques Usa Ya no me acuerdo de nada Entonces Eh No sé Eh Voy a atacarle al cuerpo Vale Perfecto Estábamos bien Estábamos bien Habíamos dejado listo Por lo que veo Vamos a ver Sebra chididos A ver lo que aguanta Todo un crítico Vaya Vaya tunda, ¿eh? Vale Tendremos que intentar curar A Shival o qué Bueno, tiene toda la vida Yo creo que aguanta bien, ¿eh? Yo creo que aguanta bien Vamos a seguir por aquí Diría que está haciendo este tipo de ataques Porque está en modo rage, ¿no? Ya no me acuerdo, de verdad Vosotros lo estaréis viendo ahora mismo Y Os estará resultando distraño Pero como lo he dejado A la mitad Y me he tenido que salir poniendo Eh Ahora voy perdido Pero bueno Veremos Ya seguiremos un poco la pista Seguiremos por aquí de momento Sigue con ataques potentes Yo creo que empezaba con ataques potentes ¿Verdad? Vamos a saltar la escena Si mal no recuerdo Empezaba por potentes Y luego cambiaba Vamos Eh Sigue igual, ¿verdad? Sí Vale Sigamos ahí machacando en el cuerpo Perfecto Tenemos el especial listo Vale Modo rage Ahora veremos Yo creo que hacía técnico, ¿no? Pero la verdad es que no me acuerdo mucho O sea que vamos a atizarle directamente Habilidad vinculante Vamos por allí Bloqueo técnico O sea que sí Vamos a dejarlo para que Para que aparezca en el vídeo Este super ataque guapísimo Ahí estamos Y... Cho Tornado espectacular Este lo tengo ya Lo tengo capturado con Con Avinia Vale Tenga venenosa Un poquito de veneno Mira Segunda envenenada, ¿verdad? Del combate O sea que muy bien Muy bien, muy bien Vale Eh Nos iba a hacer Eh Temas técnicos O sea que vamos a cambiar de monster Bueno, vamos a dejarlo Porque probablemente nos lo haga igualmente Entonces Casi prefiero Que me lo haga Con estos personajes Que llevamos Carga nitro Vale, está cargando nitro Vale No me lo esperaba, eh El cuerpo todavía aguanta Carga nitro Vale Cuidado El lodo que le recubre los puños Es exclusivo Vale, este lo habíamos visto Al principio Vale, entonces ahora cambia, ¿no? Cambia de estrategia Casi seguro, ¿verdad? Empieza con poderoso Luego No va a hacer Probablemente Veloz Y ahora usará Probablemente Técnico, ¿no? Vamos a probar Vamos a sacar a Glazalos A ver si no me estoy equivocando Agil Agil Ah, mierda Vale Si cayese La La parte A lo mejor lo frenábamos Incluso, eh Vale Pero no se ha turbido, eh Va por el nitro Casi seguro Ahí estamos El apuesto Laga nitro Para todos Perfecto Vale Vale, usaba ágiles Ok Usaba ágiles O sea que Necesitamos a Zantrios Vamos a cambiar a Glazalos Lo tenemos casi cargado O sea que bien Por ese lado Los puños Podemos darle caña A los puños Perfecto A ver cuánto le bajamos Casi, eh Qué pena, eh Mira Oh, rotos Perfecto Se le acabó la baba por ahí Vale, tenemos el especial Vamos a ver Vamos a ver Venga, el ataque Lo saltamos Que este creo que ya lo hemos visto No demasiado potente Tampoco el ataque Pero bueno, ahí está Vale, nos atacan Nosotros Veremos A ver No sé si está reich Ahora o no El monstir Lo vamos a dejar Voy a cambiar Es el arma Vamos a probar Con Vamos a probar Con el martillo A ver qué tal En la cola Creo que es lo que le queda Sí Para ataque potente Mierda Eso es que ya ha vuelto A la normalidad Ya no está reich Vale Pues vamos a llevar Una buena leche aquí Vale Vale Y el martillo Tampoco va bien O sea que a este Le va bien Los armas Con punta Es decir Arco O lanza Cambiamos Habilidades Vale De gracia me va a petar Pero bueno Tiene la vida bastante bien Monsties Pum 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 Eh Me casi no abre de nuevo Ya hemos visto Que ni la electricidad Ni el hielo Es especialmente eficaz Contra él O sea que Vamos para allá Eso es Pisodón Nitroponía ¿Verdad? Se va Se cura la vida Está a punto de caer ya Está a bodeando O sea que no creo que aguante mucho más Oh vale Perfecto Entonces el hielo sí que era efectivo Habéis ido derechos A encarados Con una bestia enfurecida No sé si sois los más valientes O tan solo unos insensatos ¿Qué te dije? Mi compi y yo No teníamos ningún límite Vale Perfecto Nivelitos Nivelitos Pim pam Pim pam Pim pam Perfecto Materialesillos Y a ver qué pasa ahora A ver si vemos A ese En el gigante ¿No? Más ¿Qué es eso? A por nerd gigante, chavales No sabemos dónde Es necesaria la actualización Más tarde Más tarde No he guardado Que se relajen un poquito Más tarde Vale, informa, tenemos que informar Vale, perfecto, pues nos transportamos Por aquí A la aldea Y vamos allá Vale, listo Nos ha vuelto a salir el mensaje de De que tenemos que actualizar el juego Pero de entrada vamos a informar Luego guardamos y actualizamos el juego Me parece que con esta actualización Ya han quitado lo de poder conseguir a Anjanad En la fase inicial del juego Pero bueno, vamos allá Más tarde Hemos vuelto El gigante tampoco estaba en el lago Llameante ¿Hay alguna novedad? Sí, la verdad es que me acaban de informar De que lo han visto en la gruta cristalina Es una gruta repleta de cristales colosales Que se hallan en las montañas del norte Muy pocos aliados Muy pocos aliados usan aproximarse Entendido La gruta cristalina que está al norte Vamos para allí Venga Vale Pues vamos a guardar Para que deje de salir este mensaje Y vamos a ver No me lo puedo creer Déjame Ahí Vamos a la gruta cristalina Chicos Esto de los minerales Me recuerda un poquito Al monstruo final Que vimos en Monster Hunter World ¿Eh? Que novedad Retirado Bien Sin 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 Vale Gruta cristalina Vamos allá Vamos a ver Que encontramos O sea que en el gigante lo tenemos aquí No sé si vamos a luchar contra él o no Pero, wow, un celtas Vale, pasando No, me he chocado Vale, sigamos Por aquí Veo un cofre Puedo llegar hasta él, sí Vamos allá Eso es Mega pociones Muy bien Va, por aquí a la derecha Uy Hay otro cofre Vamos a pillarlo Ahí estamos Salud grande Y venga Esperemos que el mapa no sea Malditamente gigante Si no, pues haré cortes como siempre Para no alargarlo demasiado Ya no 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 Estoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale con todo, compi. Vale, a ver. Es un monstruo muy bestia. Pero analizando... Es probable que o empiece con potente o empiece con técnico. Veloz no lo creo. Por lo tanto, cambio de monstie. Porque ahora mismo tenemos... Bueno, tenemos uno potente. Podría ser que nos fuese bien, ¿no? Pero ha hecho disparar rocas. Vamos a cambiarle el ataque. Si empiezo con técnico, nos vendría bien. Vamos a poner el golpe demoledor. Y por aquí... Sí, sí, sí. Venga, venga, va. Vamos allá. Vale, perfecto. Perfecto. Hizo por técnico. Débil a la electricidad. Genial. Genial. Pues me imagino que cuando se ponga Rage... Usará ataques potentes, ¿no? Aunque va a tener tres fases seguro, ¿eh? Vale. Volvamos. Insistamos en... Ataques... Potentes. Tigrex. Gracias. Vale. Vamos allá. Estoy dejando a Tigrex porque es el que llevaba. Podríamos agarrarnos perfectamente y a lo mejor... Nos iría mejor, ¿no? Porque lo tengo un poquito más leveado. Vale. Ahí estamos. Un poquito de veneno. Perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Vale. Me enfoca a mí. Volvamos. Está insistiendo demasiado en... En usar las rocas. Déjate de rocas. Déjate de rocas. Nos interesa hacer ataques dobles para cargar la ulti y demás. Además que así evitamos el ataque. Nos sale muy, muy a cuenta. Lento de fuego, vale. Y ahora si lo quemase ya sería perfecto. No ha sido el caso. Pero bueno. No pasa nada. El veneno le va haciendo bastante daño también. ¿Cómo? Les están saliendo puas de color blanco. Vale. Sus puas se regeneran y como oscurezcan y se endurezcan lo pasaremos mal. Hay que golpearlas mientras sean blancas. Vale. Esto significa que ahora cambiará la estrategia, ¿no? Vale. Vamos a por las puas que le han llamado alas. Vamos a ver si es potente. Vale, potente. Perfecto. 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 Habrá que cambiar. Habrá que cambiar de monstia aquí. Porque... Sí, mira. Lo tenemos al máximo. Vale. Dos ataques, ¿eh? Uf. Lo hemos esquivado, ¿eh? Menos mal. Esta armadura es que va genial lo de la armadura, ¿eh? O sea, lo de Badir, ¿eh? Va genial. Mira, pues se va a comer un ataque doble. Bastante majo, ¿eh? Bastante majo de parte de los dos. Venga, va. Vamos a por las alas. A tope. A tope a por las alas. Con esto le volveremos a poner el estado normal casi seguro. Vamos a dejarlo. Está brutal. Está brutal. Ese ataque combinado. Vamos. Y... Uf. Me falla el sonido, ¿eh? Cuando me falla el sonido me da miedo que me falle la capturadora también. Pero bueno. Ahí va, ahí va esos cortes. Se combinan y... ¡BOOM! Venga. Todos muertos. Dos mil trescientos. Menuda leche. Vale. Yo creo que ahora volverá al estado normal. Le hemos dado todo eso. No se ha caído. Pero le hemos dado caña. ¿Vuelta al estado normal? No. Vale. 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 Ok, ok. Sigo usando ataques... Los dos ataques los hemos parado bastante bien. ¿Vale? Ahora, se enfada. Vale. Se enfada, se enfada, se enfada. Eh... No... Vale. Ataques veloces. Es la única opción, ¿no? Eh... Vamos a ver ataques veloces seguro. Entonces... Zantrios. Tengo que cambiarme este Zantrios. Pero ya, eh. Porque el pobrecito se me queda muy cortito ya. Tiene que ser esto segurísimo. Eh... Vuelve a tener las alas. Vuelve a tener las alas. Vale. Vale. Ok. O sea, a lo mejor deberíamos cambiar aquí, ¿no? Buen crítico. Espina venenosa. No creo que se vaya... Oh, muy bien. Otra vez veneno. Buen crítico de Zantrios. Lo que pasa que ahora nos hace dos ataques, ¿eh? Dios... El daño, chaval. Es demasiado fuerte. Esto vuelve a tener mala pinta. No aflojará... Si no le deshacemos esas púas. Nos va a curar, pero... Fatal, ¿no? Vale. Usa ataques técnicos ahora mismo. Nos va a curar, pero no nos levanta la vida al máximo, ¿eh? Hay que reventar esas púas, ¿eh? Pero bueno, en principio ya están rotas, ¿no? Ahora ya no tienen las púas. Ya no tienen las púas. Vale. Vale, vale. Entonces podemos volver a cambiar de Monster. Vamos a tirar un poco de raza a los vatos. A ver si además le metemos el fuego. Venga. Por aquí vamos. Ataques técnicos. Ya se le han quitado los pinchos. Se le han quitado modo rage. Vuelve a los ataques técnicos de inicio. Si val tiene la vida un poco baja. Pero bueno, vamos bien. Ya tiene el especial. Ahora se curará la vida. Perfecto. Vale. Ya le voy a seguir dándole caña. Ok. Me ataca a mí. Perfecto. Perfecto. Vale. Aunque le va a hacer el especial entonces ya no va a atacar. Pero bueno. 744. Vale. Gran bola de fuego. Quémalo. Arrázalos. No se quema. Vale. No pasa nada. La electricidad va bien. Vale. Vuelve a tener el tema de las alas. Vale. Y vuelve con los ataques potentes. Perfecto. Vale. Vale. Cara a cara. Empate. La vida muy mala ahí. Vale. Vamos a cambiar de monstie. Aunque me iba a curar ahora. Pero bueno. Es igual. Hemos visto que es débil la electricidad. Que ahora está haciendo ataques potentes. Entonces nos viene perfecto. Ya me podía curar ahí. Ya me podía curar ahí. Pero bueno. Venga va. Nos vamos a arriesgar. No hemos perdido ningún corazón todavía. No hay problema. Ataque doble. Eléctrico. Con punto débil. O sea que perfecto. 700 sin crítico. No está nada mal. Las alas aún aguantan. Lo único que va a hacer otro ataque. Eso es lo que me da miedo. Vale. Arrasa. Arrasa. Perfecto. Genial. Genial. Nos ataca a nosotros. Pero en principio. Lo debería frenar el especial. Y luego el segundo ataque. Nosotros con un ataque doble. ¿No? Vale. No ha sido así. Pero en principio un ataque igualmente ¿no? Vale. Vale, vale. Nos viene perfecto esto. Ya tenemos el especial. Me curo la vida. Me hace gracia porque todavía no está como poseído digamos. O sea que la cosa podría ponerse incluso más dura todavía. ¿Eh? Vale. Si hay un ataque potente. Después de esto. Vale. 568 tampoco ha sido una locura. Pero no pasa nada. Debería volver al estado normal. Pero bueno. Vamos a hacer un intento. No. Porque tiene las alas todavía. Tiene las alas todavía. Vamos. Perfecto. Eso es. Sigue destruyendo las pugas para evitar que el gigante use sus habilidades. Vale. Espira venenosa. Tres envenenamientos y ahí va a ser demasiado ¿no? Se ha enfadado. Se ha enfadado. Eh... Ataques ágiles. Podría ser. Acertaremos. Eh... La cara la tiene hecha polvo. Ataques ágiles. Perfecto. Se cura él mismo. Muy bien. El martillo aquí nos iría un poquito mejor. Pero con el punto débil yo creo que nos renta todavía usarlo. Lanza llamas. Estima que no nos estamos paralizando ¿eh? Que... Cynogre tiene esa posibilidad. Pero no lo estamos haciendo. Ataca dos veces. Igualmente. Ataca dos veces ¿eh? Mucho cuidado con esto ¿eh? Eh... Alto voltaje por ahí. Mmm... Asumimos el daño. Asumimos el daño. Eh... Vamos a asumir el daño. Va. Eh... Técnico. Venga va. Vamos a asumir el daño. Que con esto ya... La caja embestida. ¡Pum! Vale. Ya tenemos el especial. Alto voltaje. Si ahora no nos la lía. En el... Con el especial le vamos a hacer mucho más daño. Un crítico. ¡Uy! Hasta luego Cheval. Venga. Buena suerte chaval. Venga. Cheval te va de nombre. Me cago en todo. Vamos a montarlo. Nos curamos la vida. Y le vamos a meter un especial entre pecho y espalda. Que se va a quedar loco. Vamos allá. Eh... Que con el ataque eléctrico aumentado y todo ahora le debería hacer bastante, bastante daño. Vale. Saltamos la escena. 671. Lástima que no ha sido crítico. O sea, por las patas, ¿no? Vamos a darle caña a esas patas. Sigue... Sigue en modo Rage. Sigue en modo Rage. Y ya tiene las alas de nuevo. Vale. Vamos allá. Tajo calamitoso ponía. Eso es nuevo, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Como suena eso. Vale. Por aquí Cheval ya vuelve a tener el especial. No me gusta la inteligencia artificial, ¿eh? Hace lo que le sale de los cojones. Esto va a doler. Mucho, ¿eh? Mucho, mucho, ¿eh? Es que es muy bestia, ¿eh? Mira, él se cura bastante la vida. No podemos permitir recibir muchos más golpes como ese, compi. Están volviendo a crecer las cubas. Hay que conseguir quitárselas antes de que se vuelvan a crecer. Sí, lo sé. Lo sé, amigo. Pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Vamos a hacer esto. Está con ataques técnicos ahora, ¿eh? No se le ha pasado la fase, ¿eh? Pero bueno, por suerte ahora en este turno no ataca. Pero tenemos que cambiar aquí. Tenemos que cambiar de estrategia. Vale. Vamos a cambiar de monstie. Vamos con Razzalos. Que tiene el especial prácticamente cargado ya. Nos va a echar una curita, ¿de verdad? Sí, nos curas. Perfecto, genial. Venga. Un ataque doble. Venga, por 100 para curarnos la vida. Qué más jodido, chaval. Este me cago en todo. Venga. 400, bien. Por el elemento electro. Y vamos con el especial. Maestro Raider. Me he montado ya 200 veces. Venga. A por el ataque técnico. Podemos haber intentado subir un poquito el especial y demás. Suele salir a cuenta, pero bueno. Es que me pega unas leches bastante curiosas. Me da un poco de miedo. Vamos. En principio seguimos con la misma dinámica. Vale, pues como Razzalos ahora mismo está un poco mal. Y vamos a tener que asumir nosotros el daño. Tiene las alas. Vale, tiene las alas. Por eso ha cambiado los ataques. Vale. La inteligencia artificial de Razzalos ha sido inteligente. Hacemos ataques ágiles. Debe de hacer bastante daño a las alas. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Uf, cómo está Razzalos, pobre. Vale, y se enfada. Se enfada con las alas. Vale, está bastante cascaete. ¿Eso significa que cambia la estrategia? O sigue usando los ataques... Claro, no lo sé, ¿sabes? Ataques ágiles. Hace ataques ágiles. Lo que pasa es que Razzalos está muy mal. Creo que le va a atacar. O sea que probablemente Razzalos se vaya al suelo. Esperemos que no nos la lie. Esperemos que no nos la lie. Por encima va a hacer dos ataques. Las alas no caen. Aunque le haga este golpe, Razzalos cae, yo creo. Uy, se queda con un punto de vida. Me ataca a mí. Vale, vale, aguantamos de milagrito. Se curan. Perfecto. Lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Vale. Técnicos, ¿eh? Necesitamos técnicos. Ataques técnicos. Razzalos no tiene. Pues lo cambiamos. Vale. Zantreos. Venga. Aunque en principio, ya os digo, este turno no debería haber problema porque lo va a parar. Pero bueno. Vamos allá. No ataca directamente a las alas. Vamos a ver si Zantreos ha decidido atacar a la cabeza. Muy mal. Muy mal por parte de Zantreos. Aquí necesitamos un ataque de hielo. Digo, técnico, perdón. Vamos a por las alas. Con esto ya caen las alas. Segurísimo. Ahí estamos. Y el gigante debería estar ya al caer, ¿eh? Uf. Razzalos va a pillar muchísimo ahí. Vale. Damos por hecho que ya ha acabado la fase. Es muy probable que sí, ¿no? Es muy probable que sí. Entonces, volvamos con Razzalos porque volverá a hacer ataques técnicos. Diría que no está Rage ahora mismo. O sí. Entonces la hemos cagado. Si está Rage, la hemos cagado. Me la voy a jugar, ¿vale? Me la voy a jugar. A ver qué pasa. Vale. Tendría que haber seguido con los técnicos, ¿eh? Tendríamos que haber seguido ahí con los técnicos. Perfecto. Mira, no se ha roto la parte. Ahora sí, perfecto. Tenemos que haber seguido ahí un poquito. Porque sigue modo Rage. Vale. Pues volvemos a cambiar, volvemos a cambiar. Van a dar más vueltas que un ventilador, pero es lo que hay. Necesitaría una curita. Ya se podrían echar ahí una Megapot o algo, ¿no? Pero bueno. Me la juego. ¿Me la juego o qué? Venga, me la juego. Me la juego. Total. Tengo tres corazones. Puedo permitírmelo aquí y arriesgarme un poquito. A ver a quién ataca. Golpe hacia abajo. A todo el otro. ¡Guau! Zantrios, hasta luego. Es que es lo que os digo. Está muy flojito, Zantrios. Además, probablemente tampoco era de los mejores que tenía. O sea que... Bastante cascaete, ¿eh? Pero bueno. Se te viene un ataque combinado. Se viene un ataque combinado para ti. Guapetón. Vamos allá. Ataque doble. Vamos. A ver cuánto le quitamos esta vez. Vamos a saltar la escena. 1029. Pero bueno. Suficiente. ¿Hemos ganado? Brutal, Ner Gigante, tío. Brutal. Un espectáculo de monstruo, de verdad. Quizás. Pero aún no tenemos ni idea de qué pretendía conseguir el Ner Gigante. Pues si va relacionado con Monster Hunter World, no era malo. Realmente. Vale. Unos nivelillos ahí bien majos. Bueno. ¡Vamos a la hora de ir a losпов Изbastos. ¡Vamos a la hora de ir a la hora de ir a la hora de ir a los espacios! Y... ¡Vamos a la hora de ir a la hora de ir a los espacios! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!